What the fuck man? Ay, 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 a la mierda Tenemos que rolear con esta buñía Me la bola, col... Cómo se escucha ahí, es tremendo Claro, yo nunca lo guardé, el mío, soy un tarado Bueno, vamos a cambiarnos de ropa Unos chupincitos lo voy a poner ahora Uy, no me la conté No me la conté, era un maquitudo ¿Está bien, papá? Pará, pará, pará que tengo un fiambre No tengo un número de... No, mirá que hijo de puta Bueno, pará, llamo a una ambulancia ¿Qué hago, boludo? Ay, no tengo celulares What the fuck, amigo, sos Jesús, reviste Encima... Con capa lo choqué a propósito, ¿no? Pero por qué no me chupás bien la pija, hija de mil puta Pedazo de sobaquena Vieja sopla nunca, hija de mil puta Voy, la concha puta de tu madre Bajá, vieja hija de mil puta y la concha de tu madre Ojo, pará, pará, frená Frená, ¿qué hacés? Frená Ya, baja por acá, guacho ¿Qué hacés, viejo, la concha de tu madre? Estoy bien filtrado ¿Estás de qué? Estás de quieto, estás de quieto que lo reviento Pará, pará, loca, pará, pará, pará Usted no puede disparar así porque sí No, pará, aah, aah ¿Qué hacés, la concha de tu madre? ¿Qué hacés, Pedro? La concha de tu madre Te arranco a la piña, te arranco a la piña Te arranco a la piña Te arranco a la piña Pará, pará, gasto Vamos, viejo, vamos, viejo Ven acá, ven acá Ah, mira que es impuerte Estoy bien encubiarte ¿Cómo de encubiarte, qué? ¿Bolaño, vos? No soy bolaño, te dije Tengo un gorrito y los pantalones diferentes Tengo los mismos pantalones de siempre Y no tenés un gorrito puesto No, no, no No, no, no Ah, viejo Bueno, vamos, el inqui, viejo Ya fue, yo me cansé del sistema allá, viejo ¿Vos querés el juguete o no querés? Y sí, si no, no voy a poder hacer nada, loco Tenés que hacer una tramoya Tenés que agarrar unas piezas de metal allá arriba también En la torre esa Esa, esa, esa que está ahí Ahí en la cabina Hay un par de piezas de metales Ya sé, a dónde me mandó el viejo puto este, ¿no? Está la camisa objeriada, tengo, watch Estoy andando con estas calzas Ah, ah, vángase Puedo saber que este viejo puto me hizo subir acá al peo, ¿no? ¡Ay, no puedo creer! ¡Ay! ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, la puta madre! Te lo parió Te lo empecé, boludo Igual Ah Ah, ya estoy bien, loco Para, viejo ¡Ay, no, viejo! ¡Ay, la c...! Bueno, doctor Te traigo el paciente ¿Qué me dieron, loco? ¿Qué me diste, viejo? Ah, yo soy el doctor ¿Qué me diste, viejo? ¿Qué, doctor, lo que hice? ¿Qué es lo que hace, doctor? ¿Qué me dieron, doctor? Lleva la presión, maja Bueno, pues vamos a hacer un mango, loco ¿Un qué? Mango ¿Así lo más? ¿Hay policía en la ciudad, loco? No, no lo sé Parece que si nadie no sé si se puede Eh, no hay policía Eh, se van a liberar No sé si lleva esta bala Uy, se me escapó una bala ¿Cuánto tiene? Una munición Ah, lleva de una bala ¿Qué le puedo poner? ¿A una bala? Dispara de a uno Me quiero cortar las pelotas ¡Dame todo, loco! ¡Dame todo, porque te voy a la borra, amigo! ¡Pone la! ¡Pone la plata en él! ¡Viejo, empezó a flotar, este! No quiere dar la plata, viejo Vamos, vamos, vamos Pinchó, pinchó, pinchó ¡Pará, caché, caché, viejo! ¡Pero si no está a la borra, viejo! ¡Cásé, no me asusté! Yo otra vez no la cuento ¿Qué le pasa, viejo? ¡Aguante vos! ¡Pará! ¡Pará! ¡Pará, viejo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué saca foto? ¿Qué saca? ¿Qué saca? ¡Vení, vení, vení! ¡Vení la concha de tu madre! ¡No, no, 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 viejo! ¡Vení la concha de tu madre! ¡No, viejo, no! A ver, para el otro lado está el muecho, viejo ¿Eh? Está bien Me quedé dormido ¡Otra vez! ¡Saco! ¡Eh! ¡Ay! ¡Vamos, viejo, vamos! ¡Vamos, viejito! ¡Vamos, viejito, vamos! ¡Vamos, viejito! ¡Vamos, viejo! ¡Maestro! ¿Qué pasó, maestro? Peño, le hago una conchita La calle... ¡Jajaja! ¡Ponte el auto, flaco! ¡Bajate del auto! ¡Sulita la camioneta! ¡Sulita la camioneta! ¡Bajate los pantalones! ¡Bajate los pantalones! ¡Bajate los pantalones! ¡Sulita la camioneta! ¡Sulita la camioneta! Bueno, andá adelante vos Andá vos adelante Te lo utiliza adelante Andá adelante No hay nada No hay nada, amigo Espera, vos ¡Vamos, tranquilo! ¡Vamos, viejo, está la policía! ¡Sulita la camioneta! ¡Oficial! ¡Sulita la camioneta! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Ah, una noche, una tarde, amigo Le escuché... Le escuché un disparo Está terrible Yo lo escuché también Anoche también escuché disparos Pero no, no, por acá estuvo tranquilo, ¿eh? ¿Sí? ¡Sí! ¡Está mal problema! Bueno, pues voy a seguir mirando, gracias No, por favor Que tenga buenas tardes, señorita ¡Está luego! Igual, igual Ah, está Ah, ah Che, pero loco Yo iba a buscar mi auto nomás ¿Cómo es la cosa? Ah, ahora soy reen, loco Ahora soy reen, papá Vamos a robar un banco O sea, estamos cansados del sistema Estamos cansados de tener hambre acá, ¿sabés? Todos, todos, todos estamos cansados del sistema, papá Por eso, vamos a robar un banco, papá Eh, vos no vas a servir de reen, maestro ¿Vos de dónde sos, loco? ¿Vos de dónde sos, loco? Y... y de ahí, de... del sur, soy yo Del sur Me estabas buscando dulce o truco, ¿no? Sí, tengo la canasta esta de mierda Bueno, sin ti, pero nadie te vamos a dar un caramelito A partir de ahorita vamos a empezar a hablar mal, loco Pero es todo de... Es todo alting, loco ¡Ale, ale, ale! ¡Bajate, bajate! ¡Bajate! ¡Bajate al toque! ¿Estás bien, Ale? ¿Estás bien? ¿Qué pasa si te haces mal, eh? ¿Qué pasa si te haces mal, ese? Viejo, cayó una borra, viejo, cayó una borra ¡Viejo, la puta madre! ¿Qué pasó acá? Que salíte loco, eh, que salíte loco ¿Qué está pasando acá? Queremos nuestro derecho ¡No se va, vení a cabo! ¿Pero me pueden decir qué están haciendo acá? ¿Vamos dentro del banco? Sí, dentro del banco con dos pistolas ¡Sí! Sí, señorita ¿Qué observadora que es, eh? Pues le van a robar esto o qué pasa? Sí, sí, sí Le vamos a robar y... Y... Queremos cinco pizzas Cinco cacoles de dos litros y cuarto Hasta que... ¿Cómo salgo? Pero creo que tenías que abrir acá, no sé ¡Señorita! ¡Hacer que se venga! ¡Mirá! ¡Nosotros somos buena gente! ¡No queremos robar! ¡Pero no nos salió bien! ¡Ya aprendimos! Aunque... Si lleven dinero no, me vale verga Les tienen acá armas Que no les puede dejar salir Pero... ¡Cuchá! ¡No tenemos armas nosotros! ¡Mirá! ¡Nosotros no tenemos nada, señorita! Me vale verga No le pueden andar con armas así por así Bueno, Chauti... Chauti le... Chauti le gusta la verga que... Yo les digo que ahí dentro no se roben hasta que no me vengan refuerzos Bueno, escuchame una cosa Si no me dejan salir, el pibe muere Pero si el pibe iba con ustedes, ¿qué están hablando? Es un rehén, eh, este... ¡Flame, loco! ¿Qué no viste vos la película de... De acción? ¡Es un rehén, este! ¡Es amigo suyo! ¡No es amigo mío, este! Yo no lo conozco a él, eh Yo no lo conozco a él, señorita ¡Clarga la puerta! ¡No! ¡Vos no ser! ¡Sacá el fierro, vota conmigo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ahh! ¡Dispará viejo! ¡Viejo estoy todo cagado, eh! Pero... ¡Mátela o no mata! ¡Mátela o no va a... ¡No va a matar! ¡Uy no, viejo! ¡Ey a vos, este arma que se puede disparar de uno! ¡La concha de la madre! ¡Ay ya! ¡Ay ya no! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué le dispara al rehén, bol... Yo no digo... ...y quiero que... ¡Ay, ojalá, ojalá no! Yo en la que me aparece me voy a la mierda Yo me voy a los hospitales ¡20 segundos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡10 de acá! ¡10 segundos! ¡Ay, mira vos! Me voy a sacar todo, la hija de puta de esta ¡No! ¡Lo me saqué nada! ¡La concha de tuve! ¡Lo me saqué nada! ¡Bardie, no! ¡No! ¡Me lo saco todo! ¡Bardie, bardie! ¡Bardie, bardie, bardie! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Como? Soy yo, pero acéte el boludo ¡Ah! bueno, bueno ¿Qué tal oficial? Yo soy... Carlos Sanabria Soy... El sobrino del muchacho De... ...del señor de Campera Verde Tengo que llevarme a... ...a que lo mediquen ¿Vio? Tiene que estar bajo Yo tengo la responsabilidad de llevármelo a comisaría para hablar con él Venga, véngase conmigo, no me hagas pegarle un tosazo Si se lo vamos a hablar No, no se lo puede llevar así, loco Le estoy diciendo que vamos a hablar ¿Podemos acompañarlo? Luego lo vienen a buscar ¿Podemos acompañarlo, por lo menos? Yo soy el abogado, señorita ¡Viejo! 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 Agarré el fierro del viejo y lo tiré a un costado Hay que ir a buscarlo ¡Vamos a buscarlo! ¡Maestro! ¡Taxi! ¡Maestro! Vamos a buscar el auto y el arma Vos, taxito, no escuchás nada Pasa en rojo, papá ¡Uy! ¡Uy! Este no pasa en rojo, me quiero morir ¡Chao, loco! Bueno, sí lo hacía, muchas gracias ¡Para que no me baje! ¡Mirá, mirá, acá está, acá está, boludo! ¡Aguérale, agarré, agarré! ¡Yo no la voy a tocar a ustedes! ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda, vamos a buscar al viejo! ¿Dónde mierda anda la viejo, loco? Los pibes Esa pistola ¡Oh! ¡Mirá vos, los pibes! ¡Viejo! ¿No necesitan un celo ustedes? Y debe ser por acá, loco, pero si los cálculos no me fallan Está todo bien, loco, no pasa nada ¡Nos cago! ¡No me digas que nos cago, viejo!